¿El mundo 10? 2000 que está maturo. ¡Ay! Que a gusto. Que a gusto ya están directos. Ahí estoy. Francesco Biergolini. La máquina más veloz de toda Italia. Francesco Biergolini. La máquina más veloz de toda Italia. ¿Dónde está esta señora Andrea? Francesco Biergolini. La máquina más veloz de toda Italia. Puede estar ya. Ahora quiero abrirlo. Habría que, esta era la otra. ¡Francesco! Es que no quiere decir así. Francesco Biergolini. La máquina más veloz. Y tú te estaba en línea. A ver, a ver, a ver, el driveo del pacífico, ¿está? Voy a bajar el volumen de todo, porque si no después peta en el graba. Está hecho con un Real Engine. Experimento con el vestigio 219. Francesco Viergolin, la máquina más veloz. ¿Qué detalles? Vamos a ver si esto se ha subido. Vale. Eso debería ser todo. Bueno, la gente está informada. Si no quieren venir, es cosa suya. Vamos a darle aquí. Francesco Viergolin, la máquina más veloz de toda Italia. Vale. Con los cánticos paradisíacos de las sirenas. Hola. ¿Qué estás haciendo? Soy bilingüe. Ay, que no he puesto. Que no estoy en el coche. Espérenme un segundo. ¿Estáis viendo? Espérenme un segundo. ¿Cuál era el coche? Este es el coche. Ya estoy. He cerrado. Bueno, creo que no tengo que volver a cambiarla, así que bien. Francesco Viergolin. Uy, ¿por qué? Uhhh. Creo que esto lo veo a 12 FPS. ¿Tengo algo más abierto? Lo veo como muy mal de FPS. La máquina más veloz. Ah, porque tengo esto abierto. Seguramente. Tengo el... El mira abierto. Ah, se ve raro. No sé. No sé. Lo veo raro. Lo veo raro. Lo veo con menos FPS de los que tendría que ser. A ver, ajustes. Juego. Cámara. Vídeo. Vídeo. Entra sin bordes. Voy a ponerlo en pantalla completa. A ver qué tal. El sí. A ver qué tal. Uh. Sigo viendo cómo puedo poner que se vean los FPS. Vídeo. Vídeo en modo ventana. En teoría ventanas sin bordes. Sincronización. No. Porcentaje a la pantalla de 100%. Se enfoca en movimiento. No. UDRSS. No. Puedo ponerlo todo alto. Un momentito. No. No. Yo estoy viendo como raro. Como si tuvieran menos FPS de los que son. Bien por ahora. ¿He porque no puedo coger nada? Ah vale. Que tengas que mantener Es una cosa Que a mí me se hace rara No voy a negarlo Francesco Piergolini Y voy a volver a cargar la partida Pues estamos todos Un poco malitos, si te digo la verdad Estoy también Salíme, ¿no? Voy a volver a cargar la partida Porque creo que se ve un poco raro Vamos a ver Si no, Francesco Piergolini Lo sigo viendo, extraño Pero bueno, no pasa nada Ajustes A lo mejor el field of view ¿Puedo cambiarlo? Se lo voy a poner en un throw porque no he estado cambiando nada Tienen sombras Resolución Pero yo quiero juego No puedo poner campo de visión del jugador 100 100 Vamos a ponerlo en 100 Vamos a subir del coche Un poquito más también 37 Así, mucho más guay Buah, qué diferencia Antes estaba viendo lo que parecía que estaba Que estaban botados Parecía que estaba viendo todas las cosas Así De cerca Nunca me he acercado tanto a la cámara Vi como varios streamers con ese juego ¿A qué se debe? A que es un buen juego Y que yo vi Que se estaba jugando tan bien Y yo voy a lo mainstream Porque aquí Vamos a ganar followers Con lo barato Barato 26 euros de juego No, pasa nada Vamos a ir a lo más lejos 9 horas Vale ¿Dónde tengo la maleta? La he dejado por ahí, ¿no? La he dejado fuera, creo Akins No Maleta, déjate ¡Ay, no! A ver En un sitio donde haya luz Aquí Eh Eh, eh, eh Vale No, llevo lo Llevo lo estrictamente necesario Perfecto Vamos de viaje Con nuestro Eh Rayo McQueen Eh No sé cómo entrar en un coche, perdón Así se entra en un coche Vale Eh ¿Qué era esto? Encender el coche, ¿no? Primero El parabrisas Y ya después quitamos esto Y ahora teníamos el poder de Hacer derrapers, ¿no? De hacer así Bueno, un derrape bastante Eh, regulero Como sin más, ¿no? Hemos visto más derrape En según qué sitio Vale, vamos a O sea, ya Vamos a saco Vamos a saco, ¿vale? Un cántel Se sigue ¡Ole! ¿Qué tal? Eh Bienvenido a la pradera Me encanta el sonidito Te lo juro O sea, el sonidito Del fucking Eh, ¿cómo se llama? Del Rayman Que tanto me hizo sufrir En ese momento Por favor, sí ¿Podemos ir ahí? Peda donde no era Me he perdido Mapa de rutas Aquí, por favor Eh, sí Atena, tal Viajar O sea, no puedo Viajar directamente aquí Tengo que viajar Primero aquí Y yo quiero aquí Voy a hacer un poco De streaming De aldeano Del minecraft Vale, o sea Me imagino Que primero Tendremos que ir aquí ¿No? Y después ya Tiramos para el otro lado ¡Aloji! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Igual tenemos que atravesar esto Como si no fuera con nosotros Y ir ya directamente Al otro lado Estación de 3 en centro O sea, nada más aparecer Me ponen las luces en rojo O sea, todo bien Vale, aquí deberíamos de tener Mapa este, ¿no? Que yo, ¿cómo puedo acceder Al mapa? A Sins Aquí tendríamos que ir, ¿no? ¡Hola! El batracio guapo ¿Ves? Suscrito por 3 meses 3 meses Que lleva ahí Siendo la batracia guapa De la sister Muchas gracias Por suscribirte Con el Con el prime Eh, vale Francesco Piergolini El vehículo más rápido De tuta Italia Y aparte ahora Tiene los Los iconics De los batracios Bonicos Esos dibujos Los he hecho yo Tenerles Tenerles cariño Y cuidado No usarlos En cualquier streaming ¿Cómo era para las luces? Uh, no He quitado el Limpia para brisas ¿Era en V? No Estoy tocando botones Y no debería En la F Debería ser en la F Z En la Z ¿En la Z ¿En la Z de qué? De Saros ¿Tú qué dices? Lo que se aprende en Twitch Eh ¿Qué se aprende? ¿Qué se aprende en Twitch? ¿Que batracios rana? Eso es un dato importante ¿Vatracios son rana? Eh, que batracios rana O que O que se puede utilizar el stream O sea Los Los emojis en todos los streams Vale, yo voy por aquí Y ahora Vamos a tener que Girar Uh Cuidado 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 O sea Esto es peor que mirar el GPS Del Google Maps Eh A ver Aquí recuerdo que había Yo creo que Unas Amigables Cuchillas Que salían del suelo No, parece que no Hay como mucha cosa No, madre mía Vaya Cúmulo Si conducís Mirad a la carretera Por favor No al No al Google Maps Qué susto me acaba de dar No al Google Maps, eh Que si no Acaba siendo Francesco Birbolini Que la rana Esa la has dibujado tú Ay Dios mío Perdón O sea Entre el chat Y Y el Minimapa este El Google Maps Ay no Ay Dios Ay no Ay Dios Ay no Espera, espera, espera Corre, corre Que esto si lo vuelves a mirar Te persigue Francesco Birbolini No, no, no Francesco No El vehículo más rápido De tutta Italia Y ahora por aquí Puedo salir Me imagino Y ya vamos a la siguiente ruta Los hermanos Pizones Que la rana esa La habías dibujado tú Sí Las hice En su momento Tengo tres Tengo la ranita Bueno y también Cuando te suscribes O sigues También el emoji Ese de la ranita Como así Como un gif También lo dibujé yo Está Animaete y todo En el potochor Y Y todo Tengo la ranita Llorona La ranita Corazoncitos Y la ranita De De Peace Me he dado Tremendo hostión En el coche Y tengo la parte La parte de aquí Jodida Vale Estamos ya en la zona Más alejada Vale Ahora sí Que ya podemos Empezar a Lootear Voy a ver si puedo Eh Parar En el En algún sitio Tío ¿No? Lo de salir De noche Oh And about Those anomalies I don't recommend You spend much Time around Them Unless you Have a death Wish In which case Be my guest When we're all Dead and gone Limb technology But a footnote In the history books The anomalies Will remain They're the legacy Of our work Here And the ¿Qué es eso? ¿Se está moviendo? ¿Qué es eso? Es Navidad En el corte inglés Vale, voy a ir aquí Que parece que hay sitio, ¿no? Vale Vamos a apagar el coche Frena Y salimos No tengo ninguna linterna, ¿no? Y voy a ver si tengo la cosa de reparar el coche Que no me acuerdo dónde era El inventario, aquí Y no me lo he traído, ¿no? Soy de las personas más listas de esta parte del continente Y también de las personas más listas de esta parte del contenido En realidad sí que me lo he traído, soy listísimo Está todo planeado Y puedo reparar esto, ¿no? ¡Laj! Y el faro también ¡Laj! Y este también ¡Laj! Perfecto Soy, vamos, cociente intelectual 200.000 ¿Y de aquí puedo sacar algo? En realidad puedo rellenar aquí la gasolina del coche Magnífico 10 de 10 No veo un cagao ¿No puedo hacer una linterna? ¡Oh, va! Ahí hay aquí un Un de esto ¡No veo un cagao! Es verdad que tengo las flares estas Flares de la courte Vale, 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 vale Y mientras esto yo puedo gestionar Vale Ah, y si cojo esto Pero cógelo directamente en la mochila ¡Hijo! Vale Por favor Eh Gracias Vale, esto no lo puedo romper de ninguna manera Siempre hay aviones pasando Yo no sé qué Estaremos cerca de baraja Y esto yo A patadas No puedo, ¿no? Bueno, la patada F Qué poca animación de patada La verdad Eh Necesito el martillo ese El martillo pilón El martillo pilón Cier Yo si pongo La verdad Pasar por una Con una bengala Al lado de De una gasolinera No creo yo que sean las mejores ideas Ni las demás seguras Si esto yo lo pongo así Y yo empiezo a conducir Me llevo la La bengala Bueno, primero Me llevo la bengala Se me ha apagado Pero Yo creo que me la ha llevado Mira, ahí hay una anomalía Cada vez que digo Anomalía Pienso en ¡Ah, no! María Voy a montar aquí Cuatro bengalas Ah, vale Aquí hay una lucilla Vale, de puta madre Los barriles tienen vida Cosa que hay que saber En este universo Voy a darle Un poco de esto, ¿no? Me llevo un poco de 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 scrap Y esto aquí Igual habría Habría algo, ¿no? Igual me puedo cargar La puerta esta Y entrar Dentro A ver No, no No parece No, no parece Ah, simplemente ¡Hostia! La de virgen La de virgen, sí La de cosas que hay aquí Pinturas De cochecito ¿Esto qué es? Pegatinas Conjunto de pegatinas Arda Esto es todo lo que yo quería Eh... Uf Lo que pasa que Lo que pasa que Bueno, esto es todo lo que pueda Stackear Se stackea Estoy escuchando cosas por atrás Pero es que yo necesito Una cosa que aún no encontré Que es esta pegatina Carro con estilo Allí voy Creo que Si me callo Muy de golpe Es que me da miedo Y si me da miedo Muy de golpe Es que me callo No, no Estoy tirando la bengala No, no la quiero tirar Vamos a ir un momento Aquí a la luz Me estoy... Poniendo en la parte de atrás del coche De puta madre Por cierto Esto tengo que ver yo Qué hora es, ¿no? Eh... La gasofa ¿Dónde me sale? No me sale Aquí Vamos a frenar aquí un momento Preno de mano Y quiero probar La pegatina esta Pegatina De Francesco Virgolini ¿Dónde la puedo poner? ¿Aquí? No Eh... No Mi pegatina Me llevo la parte del coche Como escudo, eh No se me acerquen Que tengo un... Hostia La virgen La... La... La serpiente eléctrica De electric snake Pues nada Casi me llevo yo Parte del coche Vale No puedo poner esta pegatina En tabulador No, tampoco C Tampoco ¿Dónde puedo poner yo la pegatina? ¿Por qué ha pitado? ¿Por qué he pitado? La serpiente eléctrica me está poniendo un poco Eh... ¿Cómo hago yo esto? Quiero Pegar la pegatina Igual la parte de atrás yo creo, ¿no? Como por aquí Vale, no sé dónde pegar pegatinas ¿Vale? No pasa nada Si... Si... La cosa era decirme que soy un inútil Se ha... Se ha entendido Eh... Vale Voy a ir más para aquí A intentar Lootear un pelín más Y después vamos Y vamos a intentar ya pillar esto Que son las bolas estas que necesito Necesito un par de bolas Ahí que tengo esto Eh... Gasolina estoy Gasolina estoy regolino Buenos días Gasolina estoy regolín Eh... Voy a ir a por gas office Al final es que esto es un estrés Voy a ir a por gas office Y estoy casi en empty ¿No? Francesco Biergolini Necesita un poco de gasolini Vale Entonces yo pillo esto Y me puedo ir hasta aquí No me da No me da, no me da, no me da No me da, no me da Y no he puesto el seguro antifreno Hay que manejar un poco Me encantaría tener como algo detrás ¿No? Y cada vez que le doy para atrás Hacer lo típico que hace Que hace... Que hace... Que hace la gente Que es poner la mano por detrás del... 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 Del copiloto ¿No? Y va echando para atrás Ahí Muy bien Madre mía Soy medio actor ¿Eh? Digo medio porque no digo entero Aquí Igual he venido sin echarle gasolina Podría haber sido eso Full F es de full ¿Vale? Que es una jugada de... Del... Póquer Full Full de... Full de ases Si tienes tres ases Y dos... Amigos Si tienes tres amigos No puedes hacer full Aquí hay mucha cosa Ahí hay una anomalía Ahí hay... Eh... Eh... Césped Violeta Muy clásico De esta parte de... De Wisconsin ¿Por qué no? O sea Esto es... Esta parte Es siempre de noche ¿No? O sea Yo he venido aquí Hay serpientes eléctricas Hay... Anguilas Serán No veo un cagado Que alguien encienda el sol No me jodas que tengo que ir Ahí arriba para conseguir El orbe este Churruflero No, no Está ahí Ahí está Está ahí adelante Está aquí Está aquí Está aquí Hay una anomalía ahí Pero no nos importa El coche Se me va a escapar el coche Para atrás Eh... Hay una bola eléctrica ¡Ah! La bola eléctrica Eh... 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 Apaga el coche ¿Qué hago yo con esto? Eh... Mucha gracia Dios se lo pague Pero el coche Déjemelo ahí Sí El coche Sí, el mío Sí No, ya sé que no está muy bien Sí La revisión Sí Es que no... No he pasado la ITV Y ya se me ha hecho bola Hostia Me ha jodido el coche Que flipa es esto ¿Y qué hago yo? Si se me pone la bola esa Y no viene... No viene la... La monalía A monalía Se fue buscando el sol en la playa A moné vi A moné ve Que viene la cosita Por mi coche Que ya me lo... Es que los chupacoches Eran estos Eh... Tengo el coche jodísimo Y no sé qué es eso Pero necesito... Eh... Es que se me ha quedado el coche No puedo Desembarrarlo esto Esto no lo desembarra, ¿no? Es que se me ha quedado el coche Tiritando Y no de frío Específicamente Vale Yo ahora tengo que coger esto Vale Pero esto es solo si me quiero ir ya, ¿no? Creo que la he cagado un poco Porque ahora ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Era el congreso de las anomalías No, mi coche no 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 Mi coche no Es que no me caes bien Me siento que estoy jugando un partido de rugby Con la bola No 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 me cogerán Se desmarca por la banda Apuntando hacia el coche Va a entrar lo más rápido posible Va a poner la cosa aquí Se va a subir al asiento del conductor Parece que lo tiene ya todo controlado Se va a ir Va a encender el coche Va a quitar el freno de mano Y se va a ir de las anomalías Vale Uf Casi, casi Se me ha quedado ya lejos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que tensión Que tensión Que tensión El corte inglés Con sus navidades Épicas Me enfrento a eso Vale, yo tengo ya la chufla esa O ¿La tengo o no la tengo? Esto no me va a venir muy bien Para lo que viene siendo Nada del coche Efectivamente Efectivamente Protección del vehículo Comprometida Efectivamente Si es que soy O sea Si es que me lo busco yo Si es que me lo busco yo Love Muy bien Vale Ya está la cosa Un poco mejor Hay alguien tocando Loboé No muy mal La verdad Oportuno Cuanto menos Puente 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 sobre el río Hudson Ya es navidad En el corte inglés Esto creo que me está atrayendo el coche No Me da la sensación a mí O no Igual no Vamos a atravesar la anomalía Ay 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 Ah Toma Por culo Ah Que se habían compinchado Se habían compinchado La serpiente eléctrica Y el otro Vale 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 De puta madre ¿Dónde está la chufla La que quería visitar yo Por aquí Me han dicho que había aquí un hotel Ay Voy a poner la radio Anomalía se fue Por la pradera en el mar Se encontró un fuet Lo llamo Mar y mar No, esto no X X Le he dado escape O sea, X no No, un bolón, tío Eléctrico ¿Y ahora cómo saco yo eso de ahí? ¿Le puedo dar con esto? Alimaña eléctrica Tu puta madre eléctrico Y tu puta madre Alimaña También Era Y la vida la tengo yo Un poco regulera Vale, bien El coche está destrozado Yo tengo poca vida Todo es feliz En este universo Narrativo Eh Le voy a dar 3 Y me voy a curar La serpiente eléctrica También está por ahí Yo necesito un puñetero martillo Y no tengo Tengo un Tengo un volante Volante inteligente Volante inteligente Es que no puedo llevar algo en el coche Que sea más inteligente que yo Yo quiero pasar por aquí Pero es que no tengo Necesito el martillo O sea, necesito O sea Blano No, esto Eh, radar No sé qué Tal Coza Necesito el martillo de impacto Y el cilindro de gases Yo no lo tengo Fijar en la lista Me falta el cilindro de gases Happy Fleet Oa Me gusta el nombre La flota La flota feliz No Sí Ni idea Esto no puedo reventar Con el martillo Nada Esto sin el Generador de plasma En realidad sí, ¿no? Estoy bajándolo ¿Qué se acabará antes? ¿El generador de plasma O mi radial? Mi radial Mi radial Mi radial Está ya Echa polvo Dale, radial Aguanta No aguanto Me encanta que mi coche Al menos se lo esté pasando De puta madre ¿Sabes? Eh, que tengo Tengo todo jodido Tengo todo jodido No tengo Cosa para reparar Nada Está bien Está bien, ¿no? O sea Apenas estamos En la fucking mierda Martillo de impacto No tengo nada Para el martillo de impacto Es más Solo tengo esto Cagada 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 No me pites No me pites No me pites O sea No me lleves tú También la contraria Porque entonces Ya no sé qué hacer No tengo martillo No tengo nada Para hacer un martillo Hay una serpiente Por ahí La limaña eléctrica Y ahora tú me pites O sea No No Francesco Viergolini La máquina Más veloz de tuta Italia Vamos a volver a la base Vamos a volver a la base Esto es Inconmesurable Inconmesurable No es una palabra Que quede bien aquí Pero me venía bien A la boca Vale Vale Voy a ir aquí Me la pelas Toto Dale a tu página Otra vez Está diciendo Dale a la página Otra vez Mi amigo Cambia la página Este capítulo Ya me lo sé Otra vez Amigo El capítulo 2 Me lo leí Cuando tenía 2 años Vamos a la base Vamos a la base Vamos a reponer el coche Esta emisora Está un poco rara Molaría Infinito Poder ponerle Tus canciones Imagínate Imagínate Poner Y dale con Va Dale con Va Para que la niña No es Mierda Zona Radioactiva Hemos pasado Y puedo cambiar La emisora X y Z A ver 103.5 Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Está aquí Es navidad En el corte inglés Y la serpiente eléctrica Y otra vez Es navidad En el corte inglés Esta parte está muy bien Ahí voy corriendo Yo pa' aquí Me van a perseguir Todas las No Esto no era Corre 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 La máquina Más rápida De tuta Italia Creo que he escuchado Un rugido Por detrás Pero me la va a pelar Behind me Nunca Mejor dicho Creo No me está respondiendo Muy bien el coche No te lo voy a negar Me he quedado atascado No Francesco Por Dios A ver No puedo subir Esta Esta puesta Si ya se Que todo esta mal En el coche Todo esta mal En la vida En general Pero bueno Hemos intentado ir A la zona mas alejada Y pues me imagino Que no es lo mas ideal Y aun por encima Más vegetación Que Galicia En un bosque Sin lavar Lavar no Sin arreglar Bueno sin limpiar No se ni hablar Estamos llegando Para este momento Tampoco Esta va bien Me anima Me anima Si Si Todo va a salir bien Oh yeah Derrape Completo Absolutamente Intencionado Los mejores vibes De San Francisco Hay una anomalía Y me la pela Porque San Francisco Años 70 Me la pelas Tu me acaba De arrastrar No hijo puta Hijo de la Prandisima puta Zorra Infernal Cuando pueda Craftear Metralletas Se van a enterar Las putas anomalías Mierda tío Se esta cerrando El este Es que yo creo que A ver A ver A ver Yo creo que había Que hacer algo Con la esta Es que se esta cerrando El circulo Se esta cerrando El circulo Yo no se Yo creo que había Que quizas Hacer algo Con la esta Se me mueve El coche Se me mueve El coche La hemos cargado La hemos cargado Osea Para que Para que negarlo Osea Hasta el coche Se quiere ir solo Porque sabe Que no estoy Haciendo bien Mi trabajo Pero bueno Al menos La música Nos acompaña La música Siempre hay que Tenerla en el corazón Hay Había algo Enfrente Ya no lo hay Me lo ha pegado Es que Es que no llevo Los faros Puestos Llevo El limpia parabrisas Y no los faros Ah es que tengo Los faros Jodidos No se me encienden Los faros No pasa nada Eh no veo No veo Un cagao No veo No veo Doble No veo Un cagao Me voy a morir Todo mal No he parado El coche Quieto ya Tú cállate Voy a dar Voy a dar Voy a dar Voy a dar ¿Por qué no podía pasar Que hay aquí? No lo entiendo Me he estado dando con nada Con nada ¿Dónde está el coche? Vale La técnica No puedo No puedo subir No puedo subir Yo quiero llorar A ver Espera ¿Venía el coche mal? No Espera Ahora Vale, vale, vale No habían sentido el coche Francesco Biergolini Está de vuelta Ay Lo de no ver Está un poco regulero No sé dónde estoy Estoy perdido Me han dado por culo ¿Estoy avanzando? No lo sé Ay Desastre 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 hiperbólico Desastre más grande De los que han visto En toda Italia Esto sí He esquivado creo Alguna cosa De milagro Pero ¿Cuándo se va a hacer Desde aquí? Es que parece Parece No sé Suecia En invierno No La bola mierdosa Esa no A tomar por culo Sí, hombre Sí Chupa ya La energía Y todo Chupa Tú chupa Chupa todo lo que quieras Hombre Sí, sí Francesco Francesco Biergolini La máquina más rápida De tuta Italia Patada Te voy a dar patadón Huye Huye Como la madre Que te trajo al mundo Que también huyó Del médico Cuando le dijo Que eras una bola De mierda Dispositivo ARK ¿Cuántos dispositivos necesito? O sea, necesito todos Ah, creo que ahora ya estoy Above the average Me debería curar, ¿no? Vale, da igual Y ahora tengo que ir Es que Dios Aquí Claro, pero estoy hasta afuera Voy a coger el otro A ver si me dan como otro No, hombre No, aquí no Me he recordado A Rajoy Cuando le dicen Una pregunta en inglés Le dicen No, hombre No Voy a comer esto La máquina más rápida De tuta Italia Hostias Le hago la borear En mi cara No No está mi coche What the fuck Is my car Yo ya estamos Ya estamos muertos, ¿no? Sí Sí, ya estamos muertos O sea, ya no hay nada que hacer De la última me libré Por los pelos Pero esta no hay nada que hacer O sea, tengo el coche Que parece Vamos Hay una nave Pasando por ahí ¿Qué es eso, Violeta? Yo ya estoy medio muerto Toma, toma O sea, tendríamos que ir para ahí recto Y que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Voy todo roto Voy todo roto Todo roto, todo roto Puedo intentar seguir por aquí un poco la carretera Eh, bueno Me he atropellado creo que a un niño Pero bueno Si no estaba en la escuela Por algo sería No sería muy buena gente Ah, y ya se me ha ido La zona de extracción Nada Pues la hemos cagado La hemos cagado infernalmente Porque la cosa roja esa No es una zona de extracción, ¿no? La cosa esa roja No es una zona de extracción Eh, Francesco Piergolini Última transmisión Para tuta Para tuta Italia Se acerca Aparte se acerca por ahí La peste Por tal demasiado cerca Igual tenía que haberle dado Antes de ir Es que no me acuerdo Cómo era la cosa esta ¿Y qué es esto? Yo qué sé Vamos hacia la muerte Vamos a la muerte Que sea lo que yo quiera Que sea lo que las Sanomarías Quieran Si es que ya estoy 5% O sea, estoy Más muerto que vivo Es eso de ahí Es eso rojo, ¿no? Eso es la muerte Batracios y batracias Hasta aquí la aventura de hoy Francesco Piergolini Se despide Cero por ciento Ya estoy Caputen Vaya por Dios En algún momento Esto tenía que pasar Vale Ay Dios mío Mi puerta Está bien, ¿no? Todo bastante bien Apenas Tenemos toda la guerra No pasa nada ¿Cuál es el problema? Todo Primero A recargar La electricidad Perfecto Una cosa menos Segundo Yo me puedo curar Porque estoy Más Más regulero Tercero Mira Es Qué bien Que dejo ya las cosas Medio Medio tiradas Para que Me ahorre Gasolina Me acabo Me acabo de dar cuenta De que Happy Feet En realidad No puso Ola Dijo Ola Vale ¿Qué podemos hacer? Tengo algo Al inventario Se me ha quedado Se me ha quedado esto Conjunto de pegatinas Un conjunto de pegatinas Pero es que no tengo ni puerta Vamos a ver que nos da el El chuflo amistoso Mira, pues mira Una puerta Un scraper Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Me ha dado un coche entero Vale Me va a dar el coche entero Puerta rudimentaria Igual es que me faltan todas las puertas No Vale ¿Esto qué es? Faro rudimentario Faro principal Pero esto ya lo tengo, ¿no? O sea, pero puedo quitar este Echarlo por aquí Y pillar este Que seguramente Este un 100% bien Efectivamente Soy un genio Un January ¿Qué quiere decir? Un enero Puerta rudimentaria En realidad puedo craftear Cositas Voy a poner todo esto ¿Qué es esto? Bengala Bengala viene bien Bengala viene bien Sí, 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 sí O sea, me ha dado Literal, me ha dado un coche nuevo O sea, podría hacerme ahora Dos runes De coches Vale, esto me lo voy a quedar Esto por aquí Esto por aquí Puerta rudimentaria Mierda Carrocería rudimentaria Bien Parachoques Eh, 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 eh Perfecto Puerta rudimentaria Carrocería rudimentaria Carrocería rudimentaria Creo que me quedan pocas cosas, ¿no? Ya del coche para poner Creo que hay que ir, venirse para acá Y todo está mal Pasa por aquí una pieza también Todo está mal Me había encontrado un volante Pero se me ha perdido En la muerte En la muerte he perdido el volante Película de Almodóvar En la muerte he perdido el volante Y esto lo voy a tirar también, ¿no? Esto sí, lo dejo a Sims Y ahora cojo Este de aquí Carrocería rudimentaria Creo que esto es Esto es universal, ¿no? O sea, lo puedo poner aquí Efectivamente Vale Y aquí tengo Se me ha guardado algo Tengo Engranaje Eh Conjunto de pegatinas Arda Y pegatinas Pintura Pintura beige Pero para eso necesito Puertas y cosas bien Porque aquí Aunque pintes de beige No se va a ver un cagado ¿Sabes? Pues Creo que igual Espera Estoy consumiendo la batería del coche Y por tener esto Perfecto Voy a apagar el coche, ¿vale? Y voy a poner el freno Uno pone P Y otro D ¿D qué es? ¿P es pausa? A ver Sí P es pausa O sea, seguramente no Pero P para mí Es pausa Vale En teoría Yo hago asims Hago asims Y yo Puedo hacer Para choque rudimentario Puerta rudimentaria Todo rudimentario Pero Queremos Ir un paso más allá Y quiero hacer Mínimo P es parking P es pausa Aquí Y en Las Vegas Sí, tiene más sentido parking Gracias Vamos a ver si puedo Hacer carrocería Chachi Carrocería de acero ¿Ves? Esto es lo que quiero yo Fabricar ¿Cómo? Necesito yo A ver No se cumplen los requisitos adicionales Investigar placa de acero Vale Placa de acero ¿Dónde está la placa de acero? Creo que era aquí No, era aquí Placa de acero ¿Se puede? Sí Porque Tenemos tejidos textiles Confirmamos Muy bien Muy bien Me dan aquí El churifo No, por favor Gracias ¿Cómo es esto? ¡Hala! ¡Qué bien! Placa de acero Justo lo que yo quería Muy bien Y ahora vamos Ahora sí que sí Hacer La carrocería de acero De ¿Cómo se dice en inglés? A-Zero A-Zero Vale Carrocería de acero Desbloqueado Y tal Me parece Magnet Y Los faros Creo que tengo desbloqueado El faro El faro guay ¿No? No, tengo faro Gurry de inventario Y faro ¿Este qué es? Faro principal Voy a Faro principal Muy bien Y Quiero Puertas Puertas Bien Puertas De acero ¿No? Sí Vale, muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy a tope Estoy a tope Estoy a tope Placa de circuito ¿Para qué me servirá eso? Para absolutamente nada Allí voy Me da igual todo Neumático de verano No, porque estamos en invierno No ves que llueve ¡Tonterías! Eh ¿Qué es esto? Becas de expansión A mí no me han dado una beca en mi vida Julia Beca lateral No, vaca No, beca ¿De qué? Vaca Dios mío No sé leer Es vaca Eh Aceptamos vaca como animal de compañía Vaca lateral Beca, ¿sabes? O sea, beca Claro, me han dado una beca en mi vida Claro, no sabía ni leer Los requisitos de la beca Los ponía mal Uy, Dios mío Estoy acelerado Estoy acelerado ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va el día? Son lunes Como no es regulero Pero son lunes Lunes de De parking Y de pausa Con la P Con la P Hay muchas palabras bonitas Eh Vale, voy a ver si puedo Herramientas, ¿vale? Vamos a ver qué herramientas podemos hacer Todo ahora ya desde una tranquilidad ¿Vale? Esta que es una puta mierda ¿Por qué? No podemos Porque no tenemos la La mierda Me enfadé ¿Esto qué es? Aspiradora de mano Muy bien ¿Nos sirve ahora? Yo creo que no ¿La palanca nos puede servir? Podría servir Entonces superviviente ¿Qué es esto? ¿Un lanzallamas? Soprete, ¿vale? Aquí para cambiar bombillas Superútil Eh Si eres Rafael Voy a investigar esto, ¿vale? ¿Qué es la palanca del circuito? Que yo creo que Bueno, aquí tengo que Piquiti Yo creo que la palanca del circuito Va a ir bien ¿Vale? Aún no ha salido del sol, ¿no? Aquí, no Vale Qué susto me ha dado Vamos a fabricar Y o polio Fabricare Las carrocerías de acero Necesito placa de acero No tengo placa de acero No tengo ninguna placa de acero por ahí Hola Eh, no Pero tengo stickers Vale, esto Bueno Eh, por ahora no sé Cómo ponerlo Volante inteligente Este es el volante ¿Cómo le puedo poner yo el volante? Poner en zona de acabados Para equipar ¿Ponan de acabados? ¿Ponan de acabados? Yo soy El único acabado que conozco yo Soy yo ¿Ponan de acabados? No No, no 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 puedo abrir No Solamente solo en el coche Tiene un ansia por conducir ¿Qué? ¿Te gusta conducir? Eh Zona de acabados Maletero Planos Visión Y diarios ¿Qué tal? Bueno, esto brose como es Poner en zonas de acabados Para equipar Tengo que ver dónde es la zona de equipado Por ahora Esto creo que iba aquí Esto Ah, esto solo para poner pintura Vale Vale Esto lo dejo por ahí Placa de acero Es lo que acabas de aprender A fabricar con textiles ¿No? Efectivamente 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 Pero Me gustaría también tenerlo O sea, ya no tener que fabricarlo Tenerlo ya En mi En mi hacer Chatarra Error No puedes fabricar esto ¿Por qué? Nivel 2 ¿Nivel 2 de qué? Diario Aquí hay muchas cosas Que se me están pasando Las uñas La lámpara de vapor Lámpara de vapor Lusita de gasolina Vale, bien Armanía de materiales Una Game Boy Una Game Boy Vale Ah Lluvia Ahora canada Estas son las cosas Que nos hemos encontrado Por ahí Abductor El chupacoches Que lo llamo yo Madrigueras Por doquier Pila 9 voltios Cartuchos Hilo de cobre Sustancia no sé qué tal Esto lo que necesito yo Mira Lo que yo necesito Es No sé qué De gases Uh El gallo No sé qué De gases Vale Tilo de cobre No Cilindro para gases Este El cilindro de pedos Eso es lo que necesito yo Pero no lo tengo Y no puedo fabricar El El chuflo este Porque requiere Nivel 2 ¿Cómo se hace Se accede A nivel 2? No lo sé Vale Nivel 2 Un trozo de cuadro Para Daño en la zona No sé qué Fatiga El taller Hay una cosa que ponga aquí El nivel Subir a la zona Volver a la forma segura Estado de las partes Control de acceso Acceso rápido Taller Fatiga Fabricación Tu coche es tu escudo Anclajes Al picadero del coche Transmisiones Acabados Volantes Sin descubrir Volante inteligente Qué guay Tienen dibujillos Ay Puedo ver aquí La pegatina Qué mona Conjunto de pegatinas Y pinturas Que es carmesí Beige Y pintura roja Vale Me gusta Abandonados Vestigios Es a trabajo Baliza de retirada También Quiero Todo esto Lo quiero Blablabla 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 me avisáis por fits porque yo lo único que no sé es cómo subir de nivel y me ponen los nervios tener este puntito amarillo espero que podáis ver el ratón pero el puntito amarillo es de mierda puedo hacer un marcar todo como leído para principal y la bombilla placa de circuito engranaje placa de acero le utilidades no no adiós lo mismo vale perfecto yo también o sea es que aparte son muchísimas cosas no plasma bengala comida tan m r de perla pero el contenedor que es esto si cortas una perla por la mitad encontrarás miles de capas de materiales valiosas alrededor del núcleo quién sabe que podría esconderse dentro de una de éstas vale y qué anclaje estable no sé qué me sirve eso puerta dispositivos arc vale pero aquí me pone dónde puedo encontrar esto en bosque abrasador y foresta húmeda si sabéis vosotros dónde quedan me avisáis porque yo no tengo miedo y pegatina vale todo esto está hecho mapa de rutas igual es que aquí hay muchas cosas es como este juego tiene ejercicios únicos y aprender no me da para entenderlo todo ya a mí tampoco o sea hay como muchas cosas por ejemplo di malo de de vale ti vale te de vale de malo a esos estado del vehículo que es di derecha y quiere delante izquierda delante derecha tras izquierda tras delante esto que son las ruedas vale hay una rueda que tenemos mal esto esto es malo de salud pero todo lo más bien vale estoy entendiendo estoy entendiendo estoy entendiendo estoy entendiendo estoy comprendiendo vale y si yo le doy aquí yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que cada vez que hagamos una ruta y volvamos nos da nivel así que vamos a ir a esta ruta voy a intentar confeccionar la cosa esta que me da martillo no sé qué tal caja de herramientas no quiero masía reparadora dos de masía reparadora vale que la masía recunde muchísimo vale perfecto me encanta porque el primer sonidito mirar el primer sonidito que hace la masía vale cuando la recoge del tarro es como el principio de las notificaciones que tengo aquí del tiri 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 entonces me raya no sé si lo escucháis es como un microsegundo pero pero a mi me raya no en mal sentido pero a mi me raya carrocería esto lo puedo poner aquí no necesito parachoques un pacharoques tengo esto se puede bajar vale no me rechistes este coche esta muy mal educado eh aquí aquí que tal lo llevamos esa puerta va mejorando va mejorando va mejorando vale 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 lo tenemos el emoji ese es el del tiri 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 osea no pero podría serlo perfectamente nos falta la puerta y la rueda la rueda la puerta y el el pacharoques y lo tenemos el coche esta listo ready and steady en realidad la parte de aquí esto esto lo tengo que reparar agrietado las fracturas se están haciendo más grandes el cristal es un material frágil es inevitable que el estrés y los impactos se hagan de las suyas hay tormenta le falta un faro no no me falta un faro es que hay uno que se ve más que el otro está está bizco estar está bizco pero no falta un faro tranquilidad las fracturas se están haciendo más grandes para arreglar materiales de sellado desbloquear en que ponía perdón que ponía perdón que ponía perdón como he visto yo por favor baja como he visto yo para esto como he hecho yo para ver que necesitaba a ver pues nada materiales de sellado que yo no tengo me da que refresca uf dios se me está metiendo todo el frío para adentro tengo aquí materiales de sellado si perfecto easy 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 espumita espumita para el pelo tenemos el coche vamos 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 como tengo el coche o sea no tienen ni idea de como tengo el coche uuuh dios mio dios mio se me mojan las cosas de aquí voy a dejar esto voy a dejar esto ya tengo más comida voy a pillar comida voy a dejar esto vengalas tengo no no tengo vengalas vale dios mio dios mio erbenda va erbenda va las ruedas las ruedas las ruedas no si tenemos que volver porque masía reparadora para las ruedas déjame ya de de tal ya estoy entendiendo eh hola hola mama como andamos estamos aquí mira mi primer coche me lo he tenido que comprar yo con con mi con mi sueldo magnífico no veis como está todo todo hecho mierda aquí estoy mi niño ves están los dos faros el faro está regulero pero está ah lo que me decías que me faltaba por reparar bueno como puedes observar mama la laura también está por aquí la mama la sister está todo todo el mundo todo el mundo viendo aquí como como desastro yo el coche mama comprame un coche cuando yo tengo el carnet que es que yo no tengo ni carnet que esto es magnífico pero comprame un coche que no sea como este si me comprame un coche que sea decente vamos para allá ah vale realmente pensaba que te faltaba el faro pues podías haber quedado de de lista o sea de un plan mal podías haber quedado muy bien diciendo que que justo era eso lo que me querías decir vale chiquillo chiquillo la mama madre mía que parece que viene de de un streaming de Yohua chiquillo la primera vez que te escucho mamá la primera vez que te escucho chiquillo en toda tu vida vamos para allá me echo pupa en el brazo tenía una heridilla me he rascado sin querer y ahora me echo más pupa las cosas hablas de otra forma por aquí como has hecho para cambiarte el nombre ah no ah no vale 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 que has puesto tú he dicho yo como ha hecho la mama para cambiarse el color del nombre y es que la has mencionado lo has mencionado tú nada más se está haciendo lo interesante esto es un streaming familiar toda la familia llena de batracios vale vamos a planear la ruta los hermanos pinzones eran unos marineros que se fueron a calcuta en busca de alguna ruta vamos a ir primero aquí vamos a hacer este vamos a hacer bien va de moderna literal y absolutamente como tiene streams en el nombre va de madre mía que mar no se ve un cagao el viento que hace truenos y relámpagos rayos y retruécanos si me cae un rayo en el coche me recargaron la batería mínimo ¿no? piedra volantes piedra volantes dos el regreso frenazo me falta un poco de impacto ¿no? en el en el sonido de las de los rayos y retruécanos hoy no los maniquises pero los maniquises estos era que te perseguían si los mirabas ¿no? no se que mal rollo igual igual esos eran los antiguos habitantes de la zona ¿no? el chupacoches vale objetivo encontrar vale ya estamos yo creo que en una zona relativamente bien espero no que me salga volando yo objetivo encontrar el no se que de gases nada toma no puedo entrar en esta casa ay no mierda mierda ya verás este va a estar aquí ay no hay más hay más por aquí igual puedo lootear esto sin que vale 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 rápido vale no 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 los he triggerado eh ¿dónde más había sitio? porque he reparado ese ese faro pero el faro no quiere no quiere funcionar vale vale en teoría hay más sitio por aquí madre mía de mi vida no el chupacoches uff ¿qué es eso? investigamos es que por aquí interior qué susto me ha dado la virgen me ha dado susto de verdad pensaba que había luz por detrás de mi de mi casa qué susto ¿qué es esto? anomalía pedrusco brillante magnífico ¿esto me lo puedo llevar? hola pedrusco brillante fragmento de transmisión centralita muy bien o sea fragmento de retransmisión en inglés tipo desconocida anomalía vale esto es simplemente una anomalía vale no tengo más bengalas ¿puedo fabricar bengalas? es que ¿por qué se me ocurre a mí salir con este tiempo? cuando vi que estaba yo en casa tomándome un café bengalas balanca ah si tengo para hacerme una linterna y yo no sabía esto bueno tengo para hacerme una linterna ¿por qué nadie me ha dicho esto? me parece muy mal me parece muy mal que nadie me haya avisado radar de anclajes martillo de impacto esto es lo que necesito a tope y la flair también lo voy a marcar también vale cerramos ¿dónde hay? o sea me ponía que había casas por aquí el mapa este google maps no está actualizado en teoría aquí a la derecha hay cosas y a la izquierda también o sea a la izquierda mía hay una estación de algo y a la derecha también vale aquí lo he visto con el rayo no tengo ningún tipo de arma más que dar una patada no se ve nada pilas no se que tal duct tape es que tener una bengala sería una cosa vamos un lujo un lujo porque es que también te digo mira parece que ha mainado también te quiero decir dónde he dejado yo el coche allí no es esa luz de estilla roja sí vale parece que ha mainado ha mainado esto está más negro esos son maniquins sale el sol sale el sol por la mañana por la mañana sale el sol he perdido mi coche ya está mi coche aquí han arrastrado mi coche los chupacoches de mierda o no o no he puesto no creo que no he puesto no he puesto el freno perdón ha sido mala mía no he puesto el freno vale esto he investigado y ahora un poco más adelante sin comernos las cosas vaya me he comido un par de cosas no pasa nada vale las luces de navidad del corte inglés y ahora ya aquí aquí concretamente esta es buena zona es buena zona para poner el no te imaginas que me voy de copiloto yo a mi mismo me copiloto yo a mi mismo para poner esto y cerrar esto me está consumiendo la batería y el y todo bonita luciérnagas ahí por allá vale por aquí aparte de la anomalía esa debería haber una cosa a la derecha y otra a la izquierda ¿no? a ver debería haber una casa justo delante justo delante justo delante y otra a la izquierda justo delante otra a la izquierda ¿os imagináis tener una linterna? estoy haciendo la run austera de este juego debería haber por aquí ¿no? estoy comiendo un poco de radiación pero creo que me la pela un poco ¿qué es esto? marca marca marcapasos vale mi gps está mal aquí me dijo que había un mercadona y no hay ni merca ni dona gracias pásalo descansa pásalo bien te iba a decir yo descansa a ver ¿dónde está el mercadona que me dijo este sitio? ¿por qué tendré el faro? porque eso no funcionará un faro me lo pregunto muy seriamente esto se supone que aquí debería haber algo vale vamos a ir con cuidado que no se enoje al coche muy bien en teoría es que debería estar aquí o sea aquí es que no le puedo dejar ni dos segundos sin el parking puesto ni dos segundos se va al solo ah es esto hay algo aquí que brilla carta amarilla que estunea y brilla me llevo esto me llevo esto me llevo esto me llevo esto y aquí también me llevo esto me llevo esto me llevo esto me llevo esto y ahora si encuentro un coche creo que voy a scrapearlo voy a meterle todo esto para llevarme todo el lo que pueda aquí me está bajando la vida si me está bajando la vida vale me está bajando la vida no pasa nada me lo tanqueo un poco un poquito un poquito vale simplemente para llevarnos un poco de materiales y igual me puedo hacer con algo de esto las cosas que me faltan para la linterna vale ah si tenía aquí ah mira tengo vengalas éxito eso también otra cosa que necesitaba para para la linterna y ya no veo un caga vamos a avanzar un poco más para adelante ahora donde hay que ir mierda que es eso hacia donde está avanzando esa zona creo que hacia abajo nos dará para llegar aquí sin que me churrufle es que no sé si está avanzando o no pero este tiene que ser nuestro siguiente objetivo seguir la carretera a tope allí vamos se encamina se encamina esto ay no creo que ahora viene bien claro esto no es ni carretera no o sea simplemente son ay 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 a ver esta carretera parecía un poco cortadita vale como hago yo paso por aquí porque cuando avanzo se me se me apaga la se me alguien sabe de de ingeniería porque cuando avanzo con el coche se me apaga la la luz hay algo aquí no pero vamos a ya que estamos vale me llevo esto 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 y esto y de aquí que puedo hacer con esto lámpara de vapor de sodio de sodio diciembre vale no tengo no tengo ni idea vale se ha ido se ha ido la anomalía el pedo verde ya no está uy no no que voy a atropellar a los maniquíes y después se me enfadan vale aquí se lo están pasando bien estamos llegando me gusta pero voy a bajar un poco ahí vale no voy a atropellar a estos señores no me apetece a atropellar a los señores porque suena como si fuera yo que sé uff vale podría escaper vale 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 ya estoy en zona no mierda es que hay muchos maniquíes me arriesgo voy a intentar desgarme vale voy a asustarles vale vale creo que está funcionando pero está funcionando no tengo ni cuenta ¿qué me quedan? hilo de cobre hilo de cobre ¿se puede hacer el hilo de cobre con algo de lo que tengo? yo creo que no esto tienes que que conseguirlo sí o sí ¿no? aquí está todo vale aquí vas por zonas vale esto está muy vale vale pues vamos a a ir con la bengala vale vale joder es que no he encontrado nada de lo que necesitaba tío que es ahora mismo hilo de cobre y la la mierda de los gases la caja de los pedos teléfono ¿ahí? ¿hay algo? sí textiles para investigar hay no me han gritado he escuchado gritos he escuchado gritos y no me hacen ni puñetera gracia porque aquí están los mira three hacks no 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 yo todo lo que la virgen del carmen de dios ¿yo he dejado el coche así? tan mal aparcado si no yo creo que está es hora de ir yéndonos voy a bajar la radio que me quedo sobrado es hora de ir yéndonos yo creo que sí ¿no? sí vale sí el tren está pulling off the station efectivamente a tomar por culo adiós muy buena pásenselo bien tengo miedo del futuro porque no sé qué no sé cuánto no sé cuánto no sé qué ¿qué es eso? ¿qué es eso rojo en el suelo? what is this red on the floor? cristal térmico ya me lo llevo doble cristal térmico ya me lo llevo ah es que tienes un botón para recoger y otro para directamente poner en la mochila ¿vale? vale esto es suficiente nos da ¿no? sí nos da de sobra vale entonces ahora primero voy a saltar el coche o sea ahora puedo activar esto y nos fuimos nos fuimos nos fuimos a la puten hay unos los están aquí todos los los escaliberes digo los los escaliberes o sea los maniquíes los maniquíes me estaban siguiendo todo el rato malditos escaliberes mierda nos esquivamos Pauline McRae vale está cerrándose la zona bastante bastante rápido ya estamos dentro de la zona mierda me he dado pero es muy rápido eso ¿no? joder la virgen va muy rápido va muy rápido vale veo veo donde tengo que ir eso es bien pero la zona está avanzando a unas a unas velocidades no no me chupes el coche no me chupes el puto coche no me chupes el puto coche no me chupes el puto coche bueno hostia es que me ha dado tremendo ostión me ha dejado me ha reventado me ha reventado no porfa tengo que llegar tengo que llevar tenía que haberlo activado más cerca lo ha activado muy lejos lo ha activado mazo lejos tío soy tontísima tengo el coche todo jodido pero el puñetero chupa cabras de mierda no puede ser tío no y ahora esto no tío que cagada que cagada lo ha activado mazo pronto y hay aquí una puta rama se me va a morir antes que cagada lo estaba haciendo super bien tío que cagada que cagada que cagada es que no tengo ni una rueda esa y me he quedado con alguna cosa me he quedado con nada no me jodas que mierda tío que cagada jodido lo tenía ya casi que rabia que rabia más grande es que he activado muy pronto tío he activado muy muy pronto la por favor cógelo he activado super pronto la mierda esta de irse he activado super super pronto eso que cagada más grande activar esto que cagada más estupefasta tío tío what vale sí que me de todo lo audible masía reparadora masía reparadora masía reparadora hilo hilo de cobre está muy bien eh donde puedo poner esto aquí no no aquí no aquí jolín o sea tremenda cagada chaval carrocería aquí ya tengo que me falta aquí para choques si claro tengo un coche muy muy precario ahora mismo un coche super super precario tengo esto es ah no es un faro tengo el coche super precario necesito necesito ir mejorando el coche para ir teniendo runes más satisfactorias carrocería rudimentaria esto lo puedo tirar por aquí hilo de cobre comida bengala palanca si claro es que he perdido hasta la palanca tío falta esto es que tengo todo es que tengo todo o sea en la shit la batería también vale vuelvo a tener batería pero hay que reparar todo 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 que rabia que rabia o sea lo teníamos aquí también puedo dejar las cositas vale está bien está bien saberlo esto no puedo reventarlo con nada si puedo si puedo anda tío vale 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 o sea que no necesito el martillo pilón de mierda vale y ahora masilla reparadora por un tubo para esto pa ya está para esto pa que más necesitamos para esto pa para esto pa para esto esta parte del coche la tenemos ya más o menos más o menos hola vale esta parte la vamos a tener ahora mejor se me va reparando ahí la puerta magnífico necesito más masilla no yo si había escupido por aquí algo más de masilla comida en lata bengala bengala voy a ver si me puedo hacer ahora directamente el si me puedo hacer primero que todo la masilla reparadora que me faltan sustancias químicas que no tengo igual si igual si sustancias químicas tengo que tener tengo que tener tengo que tener que es esto cartucos visualizados no sustancias químicas no tengo sustancias químicas pues cada vez tengo menos cosas claro bueno que necesito necesito para la para la para la linterna tío ah ya tengo vale lo puedo fabricar vale y esto me imagino que se va gastando ¿no? bueno nos vamos ahora a a testearlo a ver si esto me da por algún casual mas masilla reparadora porque si no estoy mira me ha dado una una flare de la culo a tomar por culo a tomar por culo cogemos esto a ver si me da algo más vengo una masilla vengo una masilla vengo una masilla vengo una masilla ole masilla ole masilla doble muy bien muy bien contenedor es que si no estoy out que mas me falta esta parte de aqui y lo tenemos y me voy a una run super rapida para lootear literal que me falta vale una run super 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 rapida de looteo en plan de lootear super rapido que necesito que necesito que necesito que necesito porque yo me quiero hacer lo de masilla reparadora no martirio de impacto y tambien quiero hacerme puertas de acero vale necesito llegar al level 2 osea que yo creo que es literalmente hacer una run volver y yo creo que podemos llegar al level 2 chatarra chatarra necesito componentes electrónicos vale vamos a hacer una run super rapida en esta he morido creo que el el costo es que he morido eh run super super rapida super rapida aquí tres horas mira vamos esta esta es la buena esta es la buena estamos a tope eh eso si los cristales creo que los tengo un poco regulares ¿no? este al menos no se que me queda algo de es que se me jodio ¿no? si si pero bueno ese cristal tampoco cierra vale ahora si run super rapida looteamos un poco y volvemos ya he rayado el coche no se porque se ve en el en el este que tengo como unos puntitos ahí que no se muy bien que es llevo una rueda pinchada mierda se me queda el coche me cago en todo es que llevo como el coche ladeado está pinchada esta rueda tengo masilla reparadora pero no se me va a reparar ¿no? por mucho que tal está pinchado a ver pinchado arreglar materiales de sellado fuck voy a hacer materiales de sellado si menos mal vale menos mal porque si no me iba con la con la rueda pinchada si no me doy cuenta perfecto 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 estamos estamos ahora si que si con el cristal del coche un poco regulero pero estamos estamos quitamos la P de de pausa vale vamos ya está bien está bien osea vamos a run rapidita un luteillo así un poco tecle y nos volvemos el quinto pino foresta húmeda zona exterior carreteras negras vale ¿dónde tenemos que ir? ¿dónde estamos empezando? me gusta esta música me animo me animo y puedo volver para brisas el limpio para brisas vale tenemos si seguimos todo recto osea lo ideal sería llegar hasta aquí yo creo pillar esto e irnos vamos a intentar hacer esto vale piquiti piquiti y nos volvemos aquí ya nada tenemos una casita aquí tenemos un chupa un chupacoches vale esta creo que ya esta creo que ya la hice me suena no porque había salido de un chupacoche vale aquí dentro puedo ver algo o no ah pero puedo entrar bien bien y ahora tengo linterna todo bien todo bien todo bien esta es la run buena vale la linterna se me gasta pero yo creo que podría recargarla seguramente después hay otra otra linterna mejor vale ya hay algo más que lootear por aquí no 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 ya lo he mirado no no voy a echar una rápida visual al exterior de la casa el chupacoches no me ha visto así que seguimos vale espera que no sé si si la esto sigue encendido vale voy a apagar no la puerta de atrás no hago yo con la puerta de atrás mi personaje tiene más ganas de ser pasajero que conductor que vamos vale voy a ir directamente pillando esto mi coche se puede ir un poco por ahí que no me no me preocupa él sabe cuidarse voy a pillar esto pillo esto y otra cosa que no me daba cuenta es que en los maleteros de estos coches es que claro esto de mediodía la cosa es otra cosa en los maleteros de estos coches cuando hay maletero suele haber cosas que claro eso se me se me estaba perdiendo a mi la info de que de que seguía siendo maletero que no pueden gay sino maletero es un chiste muy malo chiste hay chistes buenos chistes malos yo los hago malos y aquí hay otra otra casita oh shit damn no soy bilingüe turista a ver que me dice el turista turista grabación eliminada dictáfono de la oficina en peligro estoy me estoy comiendo daño estoy comiendo daño hay algo por aquí que pueda pillar el turista no me no me ha visto yo creo ¿no? pillo esto pillo esto está por aquí el turista yo creo que no me ha visto voy a pillar esto pillar esto pillar esto pillar esto pillar esto vale hay otra cosa ahí pero no me me da miedo me da miedo pasando pasando de los maniquís no te fíes vale alguien no ha engrasado un árbol y ha sonado raro es que los árboles si no se los engrasas suenan hasta luego señor esta música me está dando mal rollo cambio de emisora no 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 esta me gusta los paseos entre anomalías se viven mejor si si vas voy a beber un momento porque si eso se podía romper con el martillo impacto quiere decir que igual con esto yo puedo darle si pero va a costar va a costar rápido no va a ser muy bien hay que esperar porque el rayo es caprichoso caprichoso el rayo caprichoso si si tiene el capricho no si me va a perseguir hasta donde yo que vaya muy bien vale ay 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 que me muero vale nada igual solo se puede pillar porque yo creo que no lo he cogido ¿no? no voy a equipar esto así vamos a comer vale vale me cura así un poco no sé hasta cuándo me curaré que esto para no sé cuánto me curaré vamos a avanzar un poco más que aquí hay otra caseta hay un par de casetas por ahí ¿qué cojones es esto? en que momento yo tengo ahí un ¿qué es eso? ¿siempre he estado ahí eso? primera vez que lo ve es que tenía dos palancas ¿no? vale eh nada por aquí ¿en serio? porfa un arco ¿no? ropa ropa va a aburrir otra cosa no pero en esta casa se vestía uno bien los niños iban al colegio con zapatos nuevos cada día cada día van con zapatos nuevos los 365 días del año los 365 días del año 365 pares de zapatos no le da para para la vida voy a ver eh la batería no sé cuánto tengo de batería ¿dónde se ve la batería del coche? ¿alguien lo sabe? no, no por si acaso voy a apagar esto aunque eso no es la batería porque yo después las luces siguen encendidas o sea que eso no es la batería vale esto está roto ¿yo ya? ¿yo ya looteado esto? ¿no? ¡esto! no estos son cartos impresionizados pensaba que era la mierda esta de los pedos el contenedor de gases y contenerse los gases nunca ha sido bueno ururu esto es lo que acabo de tal no no, mi coche hay señores ahí hay señores all over the place eh los señores me persiguen me tengo que pirar estos señores no estaban antes ahí estos señores no estaban antes aquí eso es un arbusto me pensaba que era un señor estos señores no estaban antes aquí these people were were here difumo enciende el coche por favor no le des a pausa por favor hasta luego vecinos que vaya bien hasta luego mira ese me saludaba que le llevaba yo los hijos al al cole ¿me bajo aquí o es muy arriesgado? voy a intentar seguir toda la ruta y ya a ver vale ahora esto debería ser bastante caminito de rosas a no ser que pase cualquier cosa extraña si nuestro objetivo de esto es eh llegar a level 2 para podernos hacer ahí ¿qué es esto? mierda mierda se me ha jodido todo el coche doblemente he pasado dos veces soy gilipollas era una emboscada pero no hemos dejado que la emboscada nos embosque hemos decidido nuestro futuro jodiéndonos el coche efectivamente puede ser pero nuestro futuro lo hemos decidido nosotros se me sale el coche no no vuelve 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 que vuelva la emboscada el coche no ha aprendido la elección y tengo esto abierto ¿cómo hago yo para quitarle la electricidad? nadie sabe ¿no? pero esto ¿ves? este si que tiene maletero me llevo aquí unos patitos de goma y una vegala ya que estoy me llevo scrap y esto siempre hace falta vale, vale, vale vale, vale también por aquí vale, 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 vale no sé cuánto vamos de gasolina yo creo que vamos bien vale, 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 vale pero si vamos mal le pillamos gasolina también a este coche este coche es aliado este coche es aliado se ha aliado con nosotros eh, ¿cuánto? a ver no puedo mirarlo vale, vale vamos bien de gasolina we are going fine about gasoline uy, he pegado el coche no me gusta nada tener el rollo T.S. de la electricidad todo el fucking día vale sin seguir recto ahora mismo seguir recto podríamos investigar ahí si hay algo no, yo creo que vamos ahora hemos cogido como hola, buenas ¿qué tal? todo el mundo hola sí, todo bien ¿no? es que los vecinos aquí están muy unidos todos sobre todo al suelo ¿esto es de policía? ¿puedo encontrar algo aquí? no, no es de policía que va a ser esto de policía ve yendo vale yo puedo pero tampoco te vayas muy lejos ahí está bien hay que ponerle límites a los coches creo que lo han levantado por los eh, componentes electrónicos eso me venía muy bien también lo han levantado por los ailes ¿no? no un muro está bien dentro de las posibilidades hay que dejar que los coches pues tengan un poco de libertad buena Rodrigo ¿qué tal? ¿comandamos? Rodrigo buen vecino ah, eh hombre no me acordaba que era hoy el cumpleaños de tu abuela vaya ya para el año que viene cuando cumpla 113 ah aquí había arbustos pensaba que eran más gente pero no son arbustos hola ¿qué tal? buenas ese arbusto no era tuyo ¿no? vale voy a intentar ir ya por la zona vale ahora estamos en carretera vamos esto es un esto sí que el pacífico el drivedo del pacífico es esto oh shit oh shit no 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 tengo que tengo que frenar antes de eso tengo el coche tengo el coche un poco en cáusticas a ver si puedo repararlo creo que tengo masilla reparadora si y si hago así no puedo repararlo no puedo repararlo como hago yo para quitarle la electricidad a esta chufla no me deja y no puedo volver a ponerla y no puedo volver a ponerla que está sucediendo no estoy muriendo no puedo volver a ponerla me meo que acabo de hacer me he liado ah ya ahora si no ahora se ha quitado la electricidad no me deja no se si se ha bogeado el click creo que se ha bogeado el click no me deja volver a ponerla la puerta vale voy a dejarlo aquí vale nos la llevamos en el en la in the top eh puedo equiparme esto vale vamos a comer que estamos en la shit no se me ha bogeado el click derecho 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 no puedo comer osea tengo que irme ya se ha bogeado el click derecho fuck pues entonces no puedo coger la chufla esta vale voy a dejar aquí el coche se me ha bogeado el click derecho el click izquierdo no el derecho joder era por aquí tengo que verlo ya ahí no tiene que ser por aquí voy a volver al coche tenía que ser por aquí osea me marcaba que por aquí estaba la bola esta joder y no me puedo curar y ah claro es que no puedo fuck no 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 puede ser eh pero si aquí me va el click derecho ¿dónde está la palanca? el click izquierdo no he perdido la palanca ¿no? no no está aquí que bien que la encontró osea solo me va el click derecho en las cosas que le da la fucking gana ahora me va el click derecho vale 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 podré coger esto y ponerlo vale 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 me he rayado durante un momento pero bueno eh está está aquí osea está ahí delante vale entonces ahora si que puedo reparar esto con masilla perfecto perfecto todo todo correcto correctísimo voy a avanzar un poco voy a avanzar un poco por aquí hasta que me quede full izquierda ¿no? ahora si que si que si para aquí pa 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 y tengo que irme directamente para allá aquí en la inconmensurable inconmensura se me ha vuelto a jugar ¿no? ahí está espero que me dé con una porque no apetece arriesgarme a pillar otra no apetece arriesgarme vamos ni lo más mínimo no tengo el coche where is my car aquí perfecto va es que esto tiene esto tiene a ver si me da no me da fuck yo me voy a curar entera me voy a curar entera porque esto no hay por donde cogerlo vale yo creo que ahora ya me da eh ¿dónde está el siguiente? aquí 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 ah vale si lo puedo marcar vale vale yo estaba buscando un poco a la buena de Dios pero no esto ya modo easy vale y hay que marcar la zona un poco más cerca ¿vale? cuando estemos un poco más cerca hay mogollón de maniquíes en esta zona yo creo que si atropella a uno se me lía se me lía el el Stradivarius se me revoluciona el gallinero vale no sé si me convence dejarlo donde haya un de esto voy a dejarlo aquí un poco vale esa puerta la tengo abierta madre mía yo no suena vale lo malo es que aquí hay zona de ¿qué es eso? cantalú 5Ks 5Ks de radiación a cero madre mía el chupacoches ahí y después esto para allá hacia donde está la abertura esa vale aquí está dios la de gente que de aquí había un concierto el primavera sound no se ve que de aquí el primavera sound tío aparte y y menos en octubre suena algo como detrás de mí no sé si estoy yendo bien espero que sí voy lanzando la bola y que vaya delante de mí buah si no encuentro ahora el coche es cagadoncio aquí está el coche no se cagadoncio está todo bajo control pero es verdad que si dejo el coche muy lejos es un poco cagada volver a curar vale ya podemos irnos vale pues cuando estemos suficientemente cerca de la zona de abajo tenemos todo otra vez abierto espera voy a cerrar la puerta dame un segundo Paco ya está vale tenemos que ir nos compensa ir a esta nos compensa que esté en medio de la carretera vale vamos para atrás cuando estemos cerquita no el chupacoches no me cago en mi fucking life no el chupacoches te lleva para que te para que te para que te choques se me chupacoches mierda al final te chupacoques la alarma esa no se que es hola que tal hasta cuando yo puedo marcar la zona sinceramente no lo se vale tengo que marcarla ya no se me ha ido vale 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 ya estamos yendo ya estamos yendo ya estamos yendo estamos en proceso ya estamos yendo hay que tener que preocuparse no os preocupéis por favor y os cierra mazo rápido la zona no full full rápido full rápido ya veo ahí el el donde tenemos que irnos vale 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 lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí está hecho está hechísimo aquí evitamos a los paisanos y nos fuimos a casita nos fuimos to the houses el driveo del pacífico vale pero hemos llegado con todo hemos llegado con todo vale he pargado de culo gasolina gasolina de batería bastante bien es aquí y aquí pero hemos llegado con mogollón de cosas hemos subido nivel o no artículos decorativos del coleg construye la zona de acabados para usar los artículos decorativos encuentra el camino hasta el pueblo llega hasta Sierra 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 es uno de estos carreteras negras bosque niebla desconocido desconocido bajadas hostia porque ahí está esta niebla aquí de cagada condiciones extremas vale 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 carreteras negras desconocido bosque niebla centro de bienvenida oye eso está muy bien suena suena de puta madre ¿no? un centro de bienvenida Sierra aquí he morido yo una vez ¿y qué me ha desbloqueado? ¿por qué? porque me pone toda intriga yo he estado por aquí ¿sabes? o sea ¿por qué me pone intriga de los sitios en los que en los que he podido hacer? no hay salidas estables anda espera ¿hay sitios con salidas estables? que cosa este juego está muy muy entretenido vale quiero ver lo que es lo de artículos decorativos del coche tormentas no marcapasos grabación de dictáfono pero no me ponen en español ¿qué? me apete de leerlo en inglés cristal de sal de savia térmica niebla intensa vale eso no me interesa no me importa estabilidad perpetua la tormenta de inestabilidad no te perseguirá a no ser que la que la invoque vale 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 madrigueras por doquier sobrecargada vale 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 esos son los los iconitos de opi tiene en plan para desfricarse el coche de vestigio tiene que ver con una mala idea colosal capi no tiene nada graciosa ni mistosa pero aún así confiesa encuentro el camino hasta el pueblo ni puta idea llega hasta Sierra ni idea artículos decorativos del coche construye la zona vale ¿qué es esto? esta es chatarero no sé cómo se hace la zona de artículos decorativos zona de acabados de artículos decorativos no entiendo nada ojalá saber qué cojones me estás contando ¿esto me va a dar algo? no, no porque yo he vuelto claro he vuelto con con todo I came back with everything voy a dejar aquí esto aquí voy a dejar todo ¿no? sí, vale creo que me renta más dejar las cosas en esta taquilla más que la maleta ¿no? igual la maleta es para llevar yo y tener más sitio en el coche en plan rollo abro esto y puedo dejar la maleta en algún lado transfer trunk igual aquí no se ha intentado pero seguimos sin ser level 2 ¿no? por cierto nivel 2 ¿cómo se sube de nivel? ¿cómo puedo subir yo de nivel? por cierto me voy a curar ¿cómo puedo subir yo de nivel? artículos decorativos del coche ¿será algo de aquí? estable un estable eficiente energéticamente y probablemente sea hasta ético el de construir materias reciclará las piezas del coche en segundos solo hay que tener cuidado de no meter la mano vale esto es como para mejorar eso fibra de vidrio carbono kit para cambiar bombillas quiero ver quiero ver lo de desacopladora aspiradora de mano kit para cambiar bombillas como es la zona decorativa de los coches mira puedo hacer esto faro reforzado lo que pasa que no tengo ni mierda de saber como se construye eso luces de emergencia laterales no se para que linterna rudimentaria esta estaría de puta madre es interna faltan ingredientes investigar bombilla vas a trabajo energía inestable que es eso osea como consigo yo la energía inestable y energía corrupta what que es esto que rotaría el coche puerta aislada hostia de puta madre besito escanear una anomalía de torre tesla aquí unas movidas vagas de expansión en el almacenamiento del coche almacenamiento lateral cargador emisor de plasma emisor de impulsos no es ninguna broma estos dispositivos calibrados de impulsos electromagnéticos a intervalos aleatorios mil veces por segundo gracias a ello hace casi imposible que cualquier criatura orgánica o electrónica pueda dañar el vehículo a referirse a él quiero esto escanear una limaña fuck quiero eso necesito escanear una limaña tío y como pero no entiendo construir la zona de acabados para usar artículos separativos la zona estará por aquí lo de la zona de acabados acá el circuito far acoñates no puedo construir porque esto la alfombría de fabricación es de level 1 la alfombría de fabricación es lo que pero aquí sí puedo hostia vale 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 placa de acero y la placa de acero la puedo construir sí y ahora puedo hacer la puerta de acero acabo de hacer dos puertas de acero hostia sí sí que sí se viene el MTV Tuning claro que sí se viene el MTV Tuning no te te voy a poner una Playstation 3 en el asiento de atrás claro así sí que sí así sí que sí dame la puerta de acero acero inoxidable para que la gente no hable olvido que esta puerta si le das síntese en el coche tomar por culo mi inventario está lleno si lo quiero coger señora esto es otra cosa tremendo cochardo vale más placas de de acero y ahora unos buenos farf principales y ahora un carrocería de acero más placas de acero estoy a tope estoy a tope estoy a tope estoy a tope carrocería de acero esto estamos vamos que no vamos que no ups ups pa dame porque tengo el coche encendido creo que tengo el coche encendido déjale abrir esta puerta que nadie quiere abrir esa puerta ahora sí pero puedo aún sin tener el coche encendido me hago aquí la emisora claro que sí pero vamos dame los 40 principales máxima fm sí esto máxima fm mínima fm pero bueno no pasa nada y es también por aquí me lo llevo piquiti poquiti lanzamos esto ahí que no contamina nada nada ahí donde la veto y ahora vamos a pintar esto vamos que es que no te no te queda no te queda a ti le voy a poner unos vinilos de llamas de llamas no de fuego de llamas del animal andino de animalito llama y aparte también tenía me he hecho unos faros ¿no? me he hecho me he hecho unos faros me he hecho unos faros me he hecho al menos un faro este el faro de vivo por aquí es que lo tengo raro una ¿cuál es el que chispea? este perfecto madre mía madre mía el coche que tenemos vale puertas de acero yo creo que ya carrocería de acero vale y faro principal no me da porque no tengo bombilla ni cables electrónicos pero esto si que puedo hacer para hacer ¿qué me queda? ¿qué me queda? no así es reparadora sustancias químicas que no tengo nada de sustancias químicas bombilla ah bombilla puedo hacer ah no pero lo que no puedo hacer es me fabrica automáticamente las cosas eso está muy guay trasellado vale esto lo voy a dejar que no me renta tengo que investigar voy a investigar la linterna no la he podido investigar porque necesitaba no sé que policias tengo más sillas eso está muy bien y como hago yo me tengo que fabricar vida o sea no puede ser que yo vaya así quince primeros auxilios o sea eh dame diez una palanca es creo que tengo una tengo una joder no para de llover aquí madre mía material sellado pero de acero ahora lo que se viene es MTV Tuning literal y absolutamente ¿dónde está la pintura? dame por aquí tengo pintura roja y pintura carmesí carmesí usted en poco conjunto de rayas este se lo voy a poner tablones vamos a vamos a probar estas cosas ¿vale? ¿dónde lo tengo yo esto? no primero la pintura ay no aquí perfecto 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 es que 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 lucazo que lucazo lo que estamos bueno 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 es que lo mienes por aquí que así parece un coche ¿verdad? que así parece un coche decente voy a construir voy a construir voy a construir voy a construir ¿qué más necesito construir? perrocería de acero necesito otra más vale la tiro por aquí la tiro por aquí esta la desmonto la tiro más allá ¿dónde está? esta la pido por aquí la pongo por aquí y esto le ponemos su buena fucking pincher perdón o sea tremendo cochordo a ver si puedo hacer una puerta puerta de acero puedo hacer una puerta de acero o sea o sea cochordo o sea cochordo tremendo cochordo uy mi spray vuelve aquí travieso el spray y esto puede ir aquí ¿no? eh no voy a cansar de repetirlo cochordo mira estamos en Washington al menos la matrícula de Washington Washington D.C. District of California si distrito no sé vale y ahí esto es lo que vamos vale y ahora vamos con las pegatinas que esta sí que no sé cómo es a ver voy a ponerla aquí eh que tremendo 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 pintón o sea vamos esto esto es esto es puro gaming puro gaming fucking gaming tío puro gaming puro gaming puro gaming o sea o sea o sea pero mira este coche pero ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice maricarme? ¿qué dice maricarme en el coche? y parachoques rudimentarios porque yo creo que el parachoques no lo tengo investigado el parachoques de acero creo que no lo tengo investigado efectivamente lo puedo investigar sí ¿puedo investigar la linterna? creo que no ¿dónde está la linterna? ¿dónde está la linterna? aquí energía inestable ¿y esto qué es? pistola de bengalas esto lo quiero yo ¿eh? ¿cómo que llamo? me llamo Federico vale o sea que tenemos que ir a por energía inestable que no sé ni qué es porque yo ahora mismo estoy estoy consumiendo energía ¿no? sí ahora me queda 4 con 3 engranaje componentes esto me hace eficiente energéticamente probablemente esto sea ético de construir pilar más piezas de coche en segundos solo hay que tener yo creo que esto tenemos que que pillarlo taquilla grande zona de acabados ¡ah! esto es lo que tengo que hacer ahora todo tiene sentido y todo sentido tiene tiene vale cosa que necesitamos energía inestable yo creo que igual lo dejo ya por aquí pero necesito energía inestable por favor ¿dónde está? por aquí yo no sé cómo se consigue la energía inestable sinceramente hostia se pone intensa la música pero aquí está venir condiciones de la intersección es que esta está ahora mismo en la shit esta está muy bien esta no hay nada una rune una rune anclaje estable square abandonado generador de plasma generador de plasma y cuando lo de aquí a mapas también me lo ponen anclaje si mira anclaje estable generador de plasma que la voy a pata tititito titutu salida perpetua alternar leyenda intersección salida autovía vale esto son intersecciones salida autovía carretera autovía onda cágate lorito fantasma de vestigio ah vale eso es que nos hemos muerto vale no hay salida posible cargas de anclaje para salida una ay que bien vale estas son las cargas que necesito osea que estos son si necesitas si pillas una carga ya te puedes girar de puta madre necesitas dos y esto no puedo ni verlo no eh ácidos radiedad no se que tal extraño salida cargas de anclaje no se ve posible las cambias de conexiones de la zona pueden alterar drásticamente en el entorno hay muchas cosas con las que te toparás seguras de cargar de antelación vale pero está muy bien yo creo que ahora estamos super bien y tenemos el coche vamos que esto es una una gozada de coche porque no puedo hacer un parachoques no tengo porque no tengo placa de acero chatarra no tengo nada de chatarra fuck chatarra no tengo nada tengo 5 aquí a ver si nos da para hacer una a ver si nos da aquí un poco de chatarra y me da para hacer un comida agatada y lo cobre más y reparadora espera si hago yo así me da chatarra no me da chatarra en serio eso en serio osea de esto no puedo sacar nada me parece todo fatal si no podemos sacar nada pues vale pues chuflas y rechuflas bueno aquí me queda esto vale tengo ahora un poco de chatarra vale porque estoy bailando la baila la lanza del 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 sampito pato vale vale yo creo que ahora nos da para hacer el este de acero inventar esta lleno vamos a ver si puedo esta última pieza de aquí vale esto no se regenera cada vez que vengo no y esta de aquí si no es una una fuente de chatarra ahí es más debería aparecerme ya las que se lo me da uno apareció que es de acero voy a dejar el resto por aquí un poco más de chatarra hop voy a dejar todo esto super bien de materiales super bien de todo en realidad vamos a dejar todo esto todo esto todo esto todo esto esto también voy a pillar todo aquí porque en realidad no me gusta tenerlo en la maleta esta así puedo pillar todo lo que pueda que esto es todo lo que puedo pillar ¿no? y aquí lo dejo todo vale vuelvo a pillar de aquí todo esto vale no puedo almacenar estas dos cosas si esto lo pongo aquí y esto lo pongo aquí voy a pillar esto muy bien el tetris tantos años tantas alegrías y ya creo que no queda nada aquí esto y esto lo voy a guardar aquí y aquí y necesito ver si puedo scrapear algo más vendría f*** de lujo no hay nada malo por mí que coña y el este no me va a dar nada no y este ya no tal aquí ya no queda nada mira que de esto ¿cuánto tengo de carrocería de chufla? me da uy esta goma 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 no me da ¿no? para hacer otro por uno por uno de chatarra por uno de chatarra dame uno de chatarra por favor ah no me da la chufla esta y aquí no queda nada solo necesito uno de chatarra por favor uno de chatarra por uno de chatarra por uno de chatarra eh ma da chatarra ole 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 che madiscia la navi mucho mejor prefiero música que el que la radio me hable mal rollo me ha dado plaga cero vale a ver y ahora carrocería de acero ole y ahora sí que sí es para choques era para choques era para choques hecho lo que no era hecho lo que no era hecho lo que no era y ahora ni siquiera me da para otro porque esto no me da cuando me ha dado dos no me ha dado nada vale si chaltan las chispitas esas que no me da nada vale 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 si se ha traído chispitas esas que no me da nada vale o sea que esto al final no hay que tirarlo por ahí y esto de aquí que podremos hacer algo en algún momento no imagina estoy convirtiendo chatarra en un objeto fabricado lo sep lo sepo me da pa dos o no me da pa dos de estos placa de acero me da pa dos no tengo nueve voy a hacer un para choques rudimentario mira que le den por culo todo no pasa nada nos hemos equivocado y hay que asumir los errores no pasa nada se sigue siendo bonito y este lo vamos a coger por aquí vamos a poner por aquí y lo vamos a pintar y le vamos a poner las pegatinas adecuadas piqui se pinta y se le ponen y se le ponen las pegatinas arda quien arda este coche ha quedado guaparda precioso el coche ahora si que si ahora si que si se puede ir uno a dar una vuelta esta por el macha 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 pues yo creo que lo voy a dejar por aquí to the gear lo voy a dejar con la linterna esta eeeh si lo voy a dejar por aquí vamos a guardar partida la verdad es que hoy he he descifrado muchas cosas descifrado muchas cosas del funcionamiento del juego lo cual me ha gustado bastante 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 ahora ya se como va un poco más todo y aun tengo que saber por ejemplo como conseguir las energías de inestables y cosas así pero bueno por lo demás el coche ahora mismo se ve bastante decente a como se veía al como se ve se ve bastante decente casi parece un coche de verdad y y nada la verdad muy bien todo muy bien todo para la próxima vez tenemos que ver las cosas que investigar y y hacer unas cuantas rooms por aquí se vea bien por aquí se vea bien por aquí se vea bien por aquí está como súper desajustado el fondo bueno no claro porque tendría que estar por aquí y esto está por delante o por detrás del lojo está por delante está por delante el marco fatal de mal soy tontísimo tendría que estar esto así joe ala 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 que liao y aquí también está por delante el marco no por aquí está detrás vale pues nada amigas amigos amigas amigues amugun flaggers batracios del mundo muchas gracias por estar voy a salir del juego para que no esté la música raruna esta espero que que os haya gustado que lo habéis pasado bien la verdad ha sido un día de aprender con este juego porque tiene como dos mil millones de cosas pero me ha gustado me ha gustado que también ha habido mucha actividad por el chat también me ha gustado ha habido batracios nuevos batracios y batracias nuevos en la pradera lo cual eso siempre se agradece y nada si lo habéis disfrutado si os he sacado una sonrisilla yo eso que me llevo así que un besito muy grande voy a dar como siempre unos batracios amorosos en el chat y y hasta luego tengo que poner otra salida hasta lo guillo o si un hasta lo guillo estaría bien hasta que se dé el nuevo día en la pradera que viene ya no está ya no está ya no está ya no está